Compra en tu barrio, compra en tu ciudad Compra en tu barrio Hola Gemma, bueno después de ese tratamiento de Ortoca que nos explicaste, ¿qué nos toca hoy? Bueno pues hoy nos toca una revisión premium que estamos lanzando para todo el que quiera venir a revisarse la vista que consta en evaluar todo el sistema visual ¿Y de qué se componen esas revisiones visuales? Vale, pues estas revisiones visuales son unas revisiones completas en las cuales vamos a hacer una topografía para ver el estado de la córnea vamos a hacer una retinografía que vamos a ver cómo está la retina por dentro esta retinografía al final la evaluará un retinólogo, se enviará por medio de telemedicina y ese retinólogo pues dará el diagnóstico ya que nosotros como optometristas no podemos diagnosticar una retina también haremos la toma de la tensión ocular que es muy importante porque tener una tensión ocular elevada puede dar lugar a glaucoma que es una de las principales causas de ceguera a nivel mundial en el mundo industrializado y evaluaremos también la vista mediante un sistema que tenemos nosotros aquí en punto óptico que es la graduación en 3D, que es una graduación mucho más dinámica, mucho más divertida en la cual estamos en todo momento con nuestro sistema binocular en marcha no tapamos un ojo y luego el otro, con lo cual nos da mucho más reporte, muchos más beneficios y la persona está mucho más cómoda cuando se hacen sus nuevas lentes Esto es lo que se llama entonces revisión premium Exacto, abarcaría todo el campo de la optometría son distintas pruebas muy específicas que determinan cómo está el ojo en cada momento Si encontráramos alguna anomalía, remitiríamos al médico que hay que remitirlo porque en muchas ocasiones enfermedades sistémicas como bien son la diabetes, el colesterol y la hipertensión crean manifestaciones oculares con una considerable pérdida de visión Entonces en ese caso, pues remitiríamos al médico de familia o si encontráramos algo al hacer la biomicroscopía en cristalino o en córnea enviaríamos, remitiríamos al ojo en el ego Y ahora mismo estamos viendo una topografía corneal En las topografías corneales lo que hacemos es medir todo el terreno de la córnea para ver cómo está, si es una córnea regular o una córnea irregular Entonces, dependiendo de lo que vemos, se pueden adaptar un tipo de lentes de contacto u otras lentes de contacto más específicas También nos puede dar mucha idea de la visión en un paciente que de por sí le gradúa si no mejora su visión, si tiene algún problema en su córnea porque la no transparencia de la córnea también nos hace el no ver bien porque la córnea tiene mucho valor dióptrico Entonces, por ejemplo, en esta que estamos viendo aquí es una córnea que es bastante irregular Se dice córnea irregular cuando el terreno, cuando la córnea es abrupta o sea que no tiene una continuidad Es como imaginaros a la hora de hacer un edificio Si el edificio está, si lo que es el plano está uniforme podemos decir que está bien y si hay piedras, pues decimos que está abrupto Entonces, sería un poco el símil con la córnea Entonces, por ejemplo, en esta que tenemos aquí nos está diciendo que hay un problema corneal Entonces, la baja visión o el problema visual que puede tener este paciente en sí es por un problema corneal Es decir, esta persona no llega a ver más de un 30% Entonces, esto ya nos está dando pistas de qué es lo que puede pasar porque en el mundo de la optometría no solo es poner lentes Entonces, hay muchísimas más cosas que se pueden hacer para solucionar los problemas Por ejemplo, en este caso, sería ideal poner una lente de contacto específica fabricada especialmente para esta persona que le hiciera su terreno abrupto, se lo hiciera ya Tenemos en pantalla una retina que se realiza aquí en el centro, en punto óptico con un aparato vuestro Exacto, nosotros tenemos un retinógrafo no midiátrico que quiere decir que te hace una foto de tu retina sin tener que dilatarte la pupila Entonces, estamos conectados vía telemática, por medio de la telemedicina con un equipo de retinólogos a los cuales nosotros les enviamos las imágenes de la retina y ellos evalúan en qué estado está esa retina porque hay muchas enfermedades que causan problemas en la retina y hay que ver tanto cómo está el nervio óptico cómo está la retina periférica y la retina central Esta imagen se coge por medio de la lámpara de hendidura que la tenemos conectada a una cámara fotográfica para ver los anexos exteriores Entonces, aquí estamos viendo las pestañas estamos viendo el párpado superior que como veis hay unas rojeces alrededor y aquí lo que se ve perfectamente es cómo está el estado del ojo Con este aparato también podemos ver si la persona tiene el cristalino turbio o no si puede ser candidato de tener cataratas y en ese caso, como te he comentado antes remitiríamos al oftalmólogo para que este diagnosticara estas cataratas y las pusiera en tratamiento Otro punto diferenciador aquí de punto óptico son las terapias visuales ¿No es así, Gemma? Sí, en el centro de equipo hacemos terapias visuales tanto a niños como adultos las terapias visuales son... bueno, se tiene que revisar el sistema visual al completo hay que mirar las habilidades visuales como están dentro de las habilidades visuales está el sistema de refracción que serían las gafas el sistema acomodativo que es el enfoque el ver de lejos bien y ver de cerca bien muchos niños refieren que cuando están leyendo ven desenfocados eso es porque hay un problema de acomodación hay un problema de enfoque luego también está el sistema oculomotor que son los músculos del ojo que según como se muevan o se mueven con más rapidez o menos rapidez pues nos va a dar unas connotaciones en las habilidades y luego también está el sistema binocular que es muy importante para que los dos ojos trabajen conjuntamente y dar el máximo de respuesta el cerebro a la imagen que recibe Para ello tenéis aquí una zona habilitada, ¿no? Exacto, para ello tenemos una zona habilitada en la cual tratamos ojos vagos es decir, amiliopía problemas de aprendizajes derivados de la visión y bueno, muchísimas cosas más Bueno, ¿qué te parece si me presentas al nuevo compañero del centro? Venga, vamos y te presento al chico nuevo de la oficina Bueno, Gemma, tenemos nuevo compañero nuevo especialista dentro del centro ¿Quiénes presenta o no? Bueno, tenemos un chico nuevo en la oficina es el audioprotesista Alfredo Tormo que dentro de Audioespacio va a colaborar con nosotros en el tema auditivo, en la fraluta auditiva Bueno, Alfredo en primer lugar, bienvenido ¿Qué tal la acogida dentro de aquí de Punto Óptico? Muy bien, muy bien, la verdad es que es un nuevo espacio de trabajo después de trabajar muchos años en el CHE en otra empresa aquí en Punto Óptico la verdad es que muy bien me siento muy acogido la gente ha respondido los clientes están respondiendo por ahora no me puedo quejar en el poquito tiempo que llevamos trabajando Bueno, ¿cuál es la función principalmente a desarrollar aquí? Pues es un gabinete audioprotésico básicamente la función es ver las necesidades de las personas en cuanto a salud auditiva y el tema de audición tapones de baño todo lo relacionado con la salud auditiva y ver las necesidades que necesita cada persona si necesita una prótesis o necesita simplemente una adaptación de un tapón cualquier cosa relacionada con la salud auditiva Al final Gema es un poco para completar el servicio lo más óptimo posible dentro del mismo centro Exacto, se ha pensado en crear este espacio pues para dar cabida a toda a dar soluciones a todo el sistema tanto visual como auditivo que es tan necesario ¿Suelen estar ligados los problemas visual y auditivos? ¿Tienen algunas sinergias en común? Normalmente las personas con problemas auditivos son personas de más de 50 años también hay casos ahora por el tipo de vida personas más jóvenes que empiezan a tener problemas auditivos pero normalmente esas personas siempre lleva asociado a la presbiacusia que es la pérdida temprana de la audición con la presbicia con temas de oftalmología se complementan básicamente es un complemento nuestro mercado de personas digamos de más de 50 años siempre necesitan algún tipo de de prótesis tanto auditiva o visual cualquier tipo de terapia siempre es complementar Normalmente es complicado cercionarnos de ese problema auditivo que tenemos podemos acudir a un especialista y ya que está en el mismo centro y vamos a hacer una revisión visual pues es más fácil ir a hacernos esa revisión auditiva Exactamente porque podemos hacer una sinergia entre las revisiones visuales y de paso pues en un momentito se hace un screening auditivo y Alfredo que sabe más del tema te lo va a explicar mucho mejor que yo Alfredo explícanos Mira, las personas a veces cuando están esperando para graduarse o están esperando para que sean atendidos fuera si tienen 5 minutos ah, ¿cuándo se ha hecho usted la última revisión? hace mucho que no me la he hecho pasa un momentito que te revisamos vemos todo si tiene tapones de cera si tenemos que derivarla al otorrino si tiene que ir al enfermero a que le quite los tapones está todo bien quiere que le hagamos una audiometría perfecto nada, son 5 minutos se revisa exactamente si esa persona tiene algún problema o no lo tiene si tiene algún problema pues ya se le deriva al especialista si es necesario y si no es necesario pues simplemente se le dan unos consejos y una metodología para que sus problemas no vayan a más Compran tu barrio Compran tu ciudad Compran tu barrio